Música Bueno, estamos ante la cuarta edición de Pondo en Corto aquí de Huerta de Rey una edición que cada año va más y que bueno, que mejor que nos explique Luis Cámara el director de AQKX Producciones, dinos algo de esta nueva edición, como va Pues mira, empezamos con las proyecciones el jueves 29 de agosto, continuamos el viernes 30, el sábado 31 y luego nos vamos a la semana siguiente, sábado 7 y domingo 8 y después el 21 de septiembre la gala de entrega de premios y clausura ¿Hay concurso de cortos internacionales, internacionales, locales? Sí, bueno, el festival es un festival internacional, hay una categoría que es la sección oficial en la que entran los proyectos profesionales a concurso y luego también hay una categoría local en la que entrarían los amateurs, los de la zona ¿Cuántos cortos se proyectan en total de todos los días? Pues mira, se proyectan un total de 77, entre todos los días Ah, entre todos los días Entre todos los días, 77 cortometrajes Vale, que ya son muchos, ¿no? Sí, 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 de la sección oficial son 57, cuatro que vienen del Puebla Film Festival, que tenemos ese acuerdo sinergia con ellos y 16 de la sección local ¿17 de la sección local? 16 Son cortos aquí de Huerta, de la comarca Sí, de la zona, son casi todos de Huerta, hay uno de Salas, otro de Arroyo de Salas y hay otro de otro pueblo, no recuerdo cuál, pero sí, hay otro de... Sí, pero que cada año esto va más, ¿no? Sí, en la sección local este año hay 16, en la anterior hubo 12 y el primer año que hicimos 11 O sea, vamos ahí subiendo un poquito cada año O sea, habéis picado el gusanillo a la gente que se vaya animando Sí, parece que se van animando y bueno Claro, que tampoco hace falta que sea profesional para grabar un corto, sino con un móvil mismamente se puede hacer un cortito Sí, además, pues eso, pues que se anime la gente, que le pique la curiosidad, que exprese algo que tiene dentro, que quiere contar, que es lo importante No hace falta ser un profesional de cine No, no, para nada Siempre ha venido un jurado un poco, bueno, profesional para deliberar sobre esto, ¿no? Este año tenemos alguna sorpresa, ¿a quién? Este año tenemos dos jurados, jurado local, que es una novedad, que antes no teníamos uno específico para la sección local y jurado profesional de sección oficial En la sección oficial tenemos a Angelo Moreno, que es un cineasta de Valencia Mudena Vázquez, que es directora y guionista, que ganó un premio el año pasado con un cortometraje cristal papel orgánico Luego está también Ana Arias, que es actriz, es conocida sobre todo por el papel de Paquita en Cuéntame Y César Zurdo, que es de aquí de Huerta, aficionado a la interpretación, que ganó un concurso el año pasado que hicimos y que le daba la facultad para ser este año miembro del jurado Y luego en la sección local tenemos también otros cuatro miembros del jurado Son Rebeca Alemañi, que es la directora del Puebla Film Festival, que también es actriz Que mañana va, mañana no, el día 29 va a hacer un taller de interpretación aquí en Huerta Luego está Sergio García, de la Burgos Film Commission, de South Hill Está John Román, que es director de fotos, también ha venido aquí a Huerta varias veces a dar talleres Y Marcos Altuve, que es un director y actor, tanto de teatro como de cine, de venezolano Que impartió un taller en la primera edición también de Pomón Corto, aquí en Huerta Y este año vuelve como jurado local Todo un elenco Bueno, pues esperamos que sea un éxito como todos los años Porque siempre ha sido un éxito, siempre se ha llenado el salón Esperemos que funcione Invitamos a todos a participar, si no han participado en nuestras ediciones Y a que vengan al espectáculo, que vengan a ver los costos Muy bien, perfecto Pues muchas gracias Luis Gracias, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!